La marca Redmagic, conocida por tener de los mejores, si no es que son los mejores, smartphone gamer del mercado, ha impresionado con un nuevo lanzamiento, la Redmagic Nova. Este dispositivo no es un smartphone, es la primera tablet gamer del mundo equipada con las especificaciones más optimizadas para juegos que puedas encontrar. Este lanzamiento sigue su reciente debut en China y Redmagic ha cumplido su promesa de expandir la disponibilidad de este dispositivo al ámbito internacional. Con especificaciones impresionantes y un precio ajustado, la Redmagic Nova busca posicionarse como la opción ideal para los entusiastas de los videojuegos que buscan una experiencia de juego portátil de alto nivel. Y aquí te traigo todos los detalles, desde las especificaciones hasta el precio y la disponibilidad, así que quédate para no perderte de nada. Lo más destacado de la Redmagic Nova es su procesador. El Snapdragon 8 Generación 3 Leading Version. Esta variante es una versión overclockada del chipset estándar Snapdragon 8 Generación 3, por lo que promete un rendimiento superior a lo que ya conocemos, lo que la convierte en la primera tablet del mercado diseñada específicamente para juegos con este nivel de potencia. El hecho de que Redmagic haya optado por una versión mejorada del Snapdragon 8 Generación 3 refuerza el enfoque de la marca en ofrecer una experiencia de juegos inigualable, satisfaciendo a los gamers con mayor velocidad de procesamiento y gestión de rendimiento gráfico en los títulos más exigentes. Para soportar este increíble poder, cuenta con un sistema de refrigeración avanzado y único. Redmagic ha equipado la tablet con un refrigerador activo combinado con su innovador sistema ICE 2.0, lo que asegura que el dispositivo mantenga una temperatura óptima incluso durante largas sesiones de juego. El dispositivo también incluye un conducto de aire 3D, lo que mejora la eficiencia de la refrigeración en un 30%. Además, el sistema de refrigeración también incluye tecnología de conductos de calor grado PC, lo que asegura que la tablet mantenga un rendimiento constante sin sobrecalentarse, lo cual es un aspecto vital para los gamers que exigen estabilidad y consistencia durante sus partidas. Otro de los grandes atractivos de la red Magic Nova es su pantalla. Con un tamaño de 10.9 pulgadas, esta pantalla LCD ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz, algo que es indispensable para los juegos que requieren una alta tasa de respuesta, como los shooters o los juegos de carrera. Además, cuenta con una resolución 2.8K de 2880 x 1800 pixeles, que asegura una calidad de imagen nítida y detallada, mientras que el brillo de 550 nits hace que el contenido sea perfectamente visible incluso en diferentes condiciones de iluminación. Para mantener todo este hardware en funcionamiento, la red Magic Nova está equipada con una gran batería de 10.100 mAh. Esta batería proporciona una duración prolongada durante sesiones de juego intensivas, al mismo tiempo que cuenta con carga rápida de 80W. Por lo que según Red Magic, el dispositivo puede durar hasta 18,7 horas funcionando y puede cargarse de 0 al 100% en tan solo 55 minutos, lo que es un tiempo notablemente rápido para una tablet de estas características. Si te está gustando el contenido no dudes en suscribirte para apoyar al canal y para que puedas seguir trayéndote novedades con más frecuencia. Este dispositivo también tendrá dos opciones en capacidades de memoria, una de 12 GB de RAM más 256 GB de almacenamiento y la versión más avanzada de 16 GB de RAM acompañados con 512 GB de almacenamiento. Ambas opciones cuentan con memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. Aunque este no es un punto de mucha relevancia porque las cámaras no suelen ser la prioridad de una tablet en general, y menos si está enfocada para juegos, la empresa ha sorprendido, ya que cuenta con una cámara trasera de 50 megapíxeles que promete capturar fotos de calidad, mientras que el sensor frontal de 20 megapíxeles parece que tendrá una excelente calidad para videollamadas o transmisiones en vivo mientras juegas. Estas especificaciones superan ampliamente a otras tablets de alta gama, lo que demuestra que Red Magic ha prestado atención a todos los aspectos para una experiencia de usuario única y de alta calidad. Ahora vamos a un punto bastante importante, el audio. La configuración de sonido está compuesta por cuatro altavoces con sonido DTS-X Ultra que promete brindar una experiencia de sonido envolvente que mejora la inmersión en los juegos con graves profundos y agudos claros que hacen que los efectos de sonido en los juegos se sientan más reales. Este sistema es perfecto para aquellos jugadores que no siempre quieren usar auriculares, pero aún desean una experiencia de sonido de alta calidad. Además de que también podrías darle uso para escuchar música con una buena calidad. El diseño de la red Magic Nova es otro punto que destaca bastante y por lo que es tan atractiva. La tablet es delgada y ligera, con un espesor de 7.3 milímetros y un peso de 530 gramos, lo que facilita su uso durante largos periodos de tiempo sin causar fatiga. Además cuenta con una iluminación RGB personalizable, lo que añade un toque extra de estilo y permite a los usuarios que ajusten la apariencia del dispositivo a su gusto, algo que es común en los equipos gaming de alto rendimiento pero raro de ver en tablets. Esta tablet gaming de alto rendimiento tuvo su lanzamiento global el 27 de septiembre de 2024, que inicialmente se lanzó en China bajo el nombre Red Magic Gaming Tablet Pro, pero llegará a varios mercados internacionales. Estará disponible para preorden a partir del 7 de octubre y con acceso anticipado el 15 de octubre y la venta general comenzando el 16 de octubre de 2024 y llega al mercado global con un precio competitivo de 499 dólares. En cuanto a su disponibilidad, llegará a América del Norte, como Estados Unidos y Canadá, Europa, a 27 países, Asia Pacífico, incluyendo Australia, Singapur, Hong Kong y Malasia, el Medio Oriente, como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita y algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, México y Perú. Algunos detalles extra es que cuenta con conectividad Bluetooth 5.4, 3 micrófonos para captar todo tipo de sonidos, sistema operativo Red Magic OS 9.5 y USB tipo C 3.1 generación 2. Ahora que ya sabes todos los detalles, decime qué te parece, ¿la comprarías? Y antes de terminar te recuerdo que dejes un like y te suscribas para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades en el mundo de la tecnología. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!